El Patriot es un sistema de misiles tierra-aire muy eficaz. Se trata de la tecnología más avanzada proporcionada por Occidente para ayudar a Ucrania a repeler los ataques rusos. Suele incluir lanzacohetes, radares y otros vehículos de apoyo para ayudar a Kiev a derribar misiles que se dirigen hacia sus ciudades. Sin embargo, Rusia advierte de que el envío de sistemas Patriot a Ucrania supondría una escalada en el conflicto con consecuencias. Recomendamos encarecidamente a quienes toman las decisiones en Washington que nos escuchen, quizá no a nosotros, pero a sí mismos, y saquen la conclusión correcta de nuestras repetidas advertencias de que cualquier sistema de armamento para Ucrania, incluidos los Patriot y el personal que los atiende, son y seguirán siendo objetivos legítimos prioritarios para las Fuerzas Armadas rusas. Antes de desplegar los Patriot, los estadounidenses deben entrenar a las fuerzas ucranianas para su uso. Esto llevará semanas y lo más probable es que tenga lugar en un tercer país, posiblemente Alemania. Como cualquier arma tiene sus limitaciones, pero Ucrania lleva mucho tiempo pidiendo los Patriot para defenderse. Llevarlo a cabo será una prueba más del apoyo de Occidente a Kiev. Y en el otro lado, Vladimir Putin señaló hoy que Rusia no es el culpable de la guerra y que junto a Ucrania, citamos, comparten la tragedia. Acto seguido prometió que Rusia alcanzará todos sus objetivos en Ucrania. En un discurso de fin de año dirigido a la plana mayor del Ministerio de Defensa del país, el mandatario dio a conocer que el país seguirá desarrollando sus fuerzas nucleares estratégicas. También anunció que el nuevo misil balístico intercontinental Sarmat estará listo para su despliegue en un futuro cercano. Putin subrayó con claridad que no hay límite financiero para reforzar su ejército. Todo lo que necesita un soldado debe ser moderno, cómodo y fiable. Los suministros deben basarse en necesidades reales. Si algunas normas departamentales están obsoletas, deben cambiarse rápidamente. El país, el gobierno da todo lo que pide el ejército, todo. Espero que la respuesta se formule adecuadamente y que se logren los resultados correspondientes. del estado casi a través del futuro.